y con la mente de esta tradición ayudar a la defensa este es que está en la base de la canasta que está atacando a con el pequeño choc La pelota. Sí, toca uno a uno y la tapa por... Está marcando una cuenta personal que podía ir a la línea de los tiroles. Ebeu se metió en el brazo izquierdo. Y con esto va de nueva cuenta los otros. En el corte. Buscando oportunidades. Tomando posición y se da la media vuelta. Más lo contrario. La marca cercana viene a la penetración. Buena segunda opción de penetración. Buena jugada del señor Del Angel. Salió rápidamente aquí Lane. Está marcándole infracción. Dable cuenta. Dable cuenta. Dable cuenta. El equipo de placeros lo que tiene que hacer es mínimo una y una. Ya no falla. 15 segundos para hacer el disparo. Fuller se está metiendo, quería clavar. Circulación para que venga acá Lane. Lane buscando dos puntos. Y adentro. Desde que Lane se... Parecía que la perdía Soles. Termina perdiendo. Y ahí la transición tiene Raúl Delgado. Y otros dos puntos para el equipo. El equipo de los... Leñadores. Buen trabajo ahí con Lane en la pintura. Y consigue. Maduro. Un trabajo. Le quedan 10 segundos en el reloj de disparo. Tiene que buscar. Desacerte de la pelota. Rápido. Por encima del aro. Sin consecuencia favorable para el equipo de Tarcones. Aquí viene Soles de Mexicali. La que se vea. Y voy a rodar la pelota del equipo de Tarcones. La que se vea. Al frente para el Queroca. Y una de la y te caja. Para mí que se vea. Por encima del otro. Para mí que se vea. La 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 que se vea. Ya. El ester prosper. Hoy entusiasmado. Con el número 55. Gregory Foster pidiendo el apoyo de la... Pues nada más... Fue un espectador para ver este inceste del equipo de Tarcones. De Jalapa. Aquí esta Rom Valdez. Nuevamente esta Amball y Andalba. Logra que el otro equipo cometa muchísimas faltas. Si. Lane frente a Peña. La flotadora y dos más para Isaya Lane. No sé si estoy con la posibilidad de darle la vuelta al partido. P.J. Reyes Se quería animar con el triple Hay faltas acumuladas Van con Ichmael Que está depositando los dos Delgado queda solo Penetra y va a buscar a P.J. Reyes Con Lane de nueva cuenta Su mejor hombre Con el reloj en ceros El poder del equipo De quien? De Antones de Hanapa Elevación para quien? Dos puntos más que a la mente Vamos juntos más que a finalizar En su cuenta particular Delgado La pinta Va a buscar también Meterse a la pintura Este hombre es ágil Y también Es fuerte Flotando la pelota para que venga Prosper Ya está aquí en la línea Lane Luis busca dos Y consigue dos puntos Por allá Descarga con Raúl Delgado Ahí está el número 7 Con la marcasión de Piñero Tres segundos Tiene que tirar ya Canasta Viene que un disparo Un tanto es compuesto La penetración Deja la pelota Para que coquete nada más Nuevamente Reboque para el equipo Esta vez La regresa El entrenador A mover la ofensiva Van a jugar Con Lane Con la media vuelta Y la ases Efectiva Así que Se está fallando Pero el tablero Se queda en favor del equipo De Canope Con autoridad Aquí se está metiendo en la red Estamos a nada De que termine Este primer cuarto En Egas Esmael Lane Buena jugada de Wadeburn 65-62 Wadeburn Se mete para Ismael Lane Y esta es Sia Y Sia Lane Con el rebote Raúl Delgado Con la transición Foster Y Sia Lane En la cara Esos de parque acabamos de ver Y acá con Lane Empujando a Soto Que no lo va a frenar En toda la tarde Y le está haciendo El primer peleador Aquí está el lane Perfectamente Tapado Perdió La perrupa De Yadon Descontró Donde Dejarano El tentacolar Es ágil Pero le encontró Bien para A botar el balón No le alcanzaron A poner la cortina Ismael Lane El mejor hombre de Jalapa Poniendo los dos Muy bien La transición rápida Se la termina dando A Ross Que falla Pero remata Se lo pierde Rebote ofensivo De Lane Otro que fue Bien La espalda Aquí le corre Hasta que va atrás Y en Se quedan 11 segundos Busca Dos puntos Y efectivos Vaya Bien Al problema Que viene Inmediatamente Y en Otra vez Pero que ven aquí Lane Y León Y Lone Se está moviendo El equipo de Jalapa Trabajo que hace Ryan Morris Buscando La asistencia O el disparo Y en este caso Qué bien De Rambuera Así en movimiento No llega Segunda oportunidad Soles de Mexicali El equipo de Soles Y Halcones Este último cuarto Y aquí vemos La defensa De Irving Bábalos Que logra Detenerla Por trabajar Para que este equipo Camine de otra manera Esta rotación Que tiene el equipo De Soles De Mexicali Pues le beneficia ¿Por qué? Porque Jalapa Tiene rotación No tanta Esta rotación Tiene rotación Te monta Recién El equipo está Se equivocan Tiene con el rotito El equipo Alama Que es finito Ahí en el carrillo De la derecha Comenzamos a Atalio Junto Y De Este Quien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!